Como en este momento estamos dotando de equipo, de patrullas, gracias a ese esfuerzo coordinado, organizado, de las instituciones de seguridad. El municipio de Tapachula, en el 2020, está invirtiendo el 71% de su monto de fondo cuadro. Eso es de reconocer, es de los municipios que más invierten seguridad pública. Tenemos como único objetivo lograr el empoderamiento para las mujeres de todas las ciudades. Lograr un estado más seguro siempre es posible, porque solo juntas y juntos hacemos la prevención. Mujeres constructoras de paz, el cual busca que nosotras las mujeres conozcamos nuestros derechos y seamos promotoras de igualdad de género y con ello detectar las principales problemáticas de nuestro entorno. Que la ciudadanía se sienta segura, que haya percepción de seguridad. Y únicamente vamos a lograr esto, que las autoridades se acerquen a la ciudadanía, que la ciudadanía también sean partes del trabajo de la seguridad, como este programa de mujeres constructoras de paz. La mujer está siendo incluida. Necesitamos de su trabajo, de su sensibilidad y de su honestidad. Tapachula y Chiapas se constituyan en un lugar seguro, no solamente para vivir, sino también para invertir, para que haya más progreso y desarrollo para Tapachula. Por eso nos preocupamos y nos ocupamos de que la seguridad pública se dignifique, que tengan buenos instrumentos, buenas herramientas para la defensa del pueblo de Chiapas. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!